Hoy de Alexander Pushkin leemos el cuento La señorita campesina Alexander Pushkin fue pionero en el uso de la lengua rusa en sus obras y creó un estilo narrativo mezcla de drama, romance y sátira que fue desde entonces asociado a la literatura rusa e influyó notablemente en posteriores figuras literarias como Dostoyevsky, Gogol, Tuchev y Tolstoy así como en los compositores rusos Tchaikovsky y Mussorgsky Ahora damos comienzo Espero que este cuento romántico te guste La señorita campesina Un cuento de Alexander Pushkin En una de nuestras provincias alejadas se encontraban las propiedades de Iván Petrovís Berestov De joven sirvió en la guardia Se retiró a principios de 1797 Se marchó a su pueblo y desde entonces no había salido de allí Se casó con una noble de familia pobre que murió al dar a luz mientras él se encontraba en un campo apartado Los ejercicios de la administración de la finca no tardaron en consolarle Hizo una casa según su propio proyecto Construyó una fábrica de paños Triplicó los beneficios y empezó a considerarse El hombre más inteligente de toda la región Cosa que no discutía los vecinos Que visitaban su casa con sus familias y perros Los días de diario llevaba una chaqueta de terciopelo de algodón Los días de fiesta se ponía una levita de paño de fabricación casera Él mismo llevaba las cuentas y no leía nada Excepto las noticias del Senado Por lo general la gente lo quería Aunque se le juzgaba orgulloso El único que se llevaba mal con él Era Grigori Ivanovich Murowski Su vecino más cercano Era este un verdadero señor ruso Habiéndole apidado en Moscú la mayor parte de sus bienes Y ya viudo para aquella época Se marchó a su última aldea Donde siguió haciendo diabluras Pero ya de una manera nueva Hizo un parque inglés Que le hacía gastar casi todo el resto de sus ingresos Sus mozos de cuadra vestían como jockeys ingleses Su hija tenía una institutis inglesa Explotaba sus tierras según el método inglés Pero a la manera extraña no hace el trigo ruso Y pese a la considerable disminución de los gastos Los ingresos de Grigori Ivanovich no aumentaban Incluso en el campo encontraba la manera de contraer nuevas deudas Con todo, tenía fama de hombre bastante listo Ya que fue el primero de los terratenientes de su provincia Que tuvo la idea de hipotecar sus propiedades Al consejo tutelar Operación que por entonces Parecía extraordinariamente compleja y osada Entre la gente que se censuraba era Berestov Quien se expresaba con más severidad El odio a las innovaciones constituía el rasgo distintivo de su carácter No podía hablar con indiferencia de la Anglomanía de su vecino Y a cada minuto encontraba la ocasión para criticarle Si enseñaba sus propiedades a un vecino Al responder a las alabanzas de su buena administración Decía con una pícara sonrisa Pues sí No es como en casa de mi vecino Grigori Ivanovich Que vamos a poder arruinarnos a la inglesa No aspiramos más que a poner comer a la rusa Estas y otras bromas similares Gracias a los solicitudes de los vecinos Llegaban a conocimiento de Grigori Ivanovich Con añadiduras y explicaciones El anglómano aguantaba la crítica Con la misma impaciencia que nuestros periodistas Rabiaba y puso a su zoilo El mote de oso y provinciano Así eran las relaciones de estos dos propietarios Cuando el hijo de Berestov Vino a verle a la aldea Se había educado en la universidad Y tenía la intención de ingresar en el servicio militar Pero el padre no daba su consentimiento El joven se sentía totalmente incapaz para el servicio civil Ninguno de los dos cedía Y el joven Alexei Entre tanto se puso a vivir como un señor del campo Dejándose el bigote por si acaso Alexei sin duda alguna era un buen mozo Efectivamente sería una lástima si el uniforme militar nunca llegara a ceñir su cuerpo esbelto Y si en lugar de componer una bella estampa montado a caballo Tuviera que pasar su juventud encorvado sobre unos papeles de oficina Viendo como en las cacerías siempre cabalgaba el primero Sin elegir camino Los vecinos decían unánimes que nunca llegaría a ser jefe de servicio como Dios manda Las señoritas le echaban miradas que a veces se detenían durante bastante rato Pero Alexei les hacía poco caso Y ellas suponían que la causa de esa insensibilidad residía en una relación amorosa De hecho circulaba por la región la copia de las señas de una de sus cartas Para Akulina Petrovna Kurochina, Moscú Frente al monasterio Casa del calderero Sabeliev Le ruego que haya que llegar esta carta Aquellos de mis lectores que no hayan vivido en el campo No se pueden imaginar que delicias son estas señoritas de provincias Educadas al aire libre A las sombras de los manzanos de su huerto Extraen el conocimiento del mundo y de la vida de los libros El aislamiento, la libertad y la lectura pronto desarrollan sus sentimientos y pasiones Desconocidos por nuestras bellas y distraídas damas Para estas señoritas El sonido de una campanilla ya es una aventura El viaje a la ciudad más cercana constituye un gran acontecimiento en la vida Y la visita de un invitado deja un recuerdo largo, a veces eterno Naturalmente, la gente es libre de burlarse de algunas de sus rarezas Pero las bromas de un observador superficial No pueden hacer desaparecer las virtudes esenciales Siendo la principal, la particularidad del carácter Es posible que en la capital las mujeres reciban una educación mejor Pero los hábitos del gran mundo pronto igualan el carácter Fue el primero en aparecer entre ellas sombrío y desilusionado Fue el primero en hablarles de las alegrías perdidas Y su juventud marchita Además llevaba una sortija negra con una cabeza de muerto grabada Todo esto era extraordinariamente nuevo en aquella provincia Las señoritas se volvían locas por él Pero quien le seguía con más atención era la hija de mi anglómano, Lisa O Betsy, como la solía llamar Grigori Ivanovich Los padres no se trataban Ella todavía no había visto a Lexi Mientras que todas las jóvenes vecinas no hacían más que hablar de él La muchacha tenía 17 años Unos ojos negros animaban su rostro agradable de tez morena Era hija única y por tanto estaba mimada Su viveza y las constantes travesuras causaban la admiración del padre Y la desesperación de su institutriz Miss Jackson Una estirada señorita de 40 años que usaba blanquete y se pintaba las cejas dos veces al año Releía Pamela Percibía por ello dos mil rublos Y se moría de aburrimiento en esta bárbara Rusia Lisa tenía una doncella llamada Nastia Era algo mayor pero tan frívola como su señorita Lisa la quería mucho Le descubría todos sus secretos Y juntas planeaban todas sus diversiones En una palabra En el pueblo de Piriluchino Nastia era un personaje Mucho más importante que cualquier confidente De una tragedia francesa Permítame que haga hoy una visita Dijo Nastia un día al vestir a su señorita Cuando quieras y a dónde vas A Tugui lo vo A casa de los Berestov Es el santo de la mujer del cocinero Vino ayer para invitarnos a comer Vaya Dijo Lisa Los señores no tienen tratos Y los criados convidan Unos a otros ¿Y qué nos importan los señores? Repuso Lisa Además soy de usted y no de su papá Y usted todavía no ha reñido con el joven Berestov Que se peleen los viejos si les divierte Bueno, procura ver a Alexis Berestov Y cuéntame con detalle qué aspecto tiene Y qué clase de persona es Nastia se lo prometió Irisa pasó todo el día esperando impacientemente su regreso Nastia apareció por la noche Bien Lizaveta Georgievna Dijo al entrar en la habitación He visto al joven Berestov Le he mirado todo lo que he querido Hemos pasado el día juntos ¿Cómo? Cuenta Cuéntamelo Como quiera Fuimos Yo Anista Yedorna Nenila Nunca Bueno Ya lo sé ¿Y luego? Lo que usted diga Llegamos a la hora de comer La habitación estaba llena de gente Estaban los de Colibin Noche de Sedevo La intendenta con sus hijas Los de Klupin Bien Y Berestov Espere ese momento Nos sentamos a la mesa La intendenta En el lugar de honor Yo junto a ella Las hijas pusieron caras de ofendidas Pero a mí que me importa Ay Nastia Qué pesada te pones con tus detalles No sea usted tan impaciente Bueno Nos levantamos de la mesa Y estuvimos más de tres horas comiendo No se crea La comida era de las buenas Un pastel azul rojo y arreglado Rayas Bueno Nos levantamos de la mesa Y fuimos al jardín a jugar Al escondite Y aquí apareció el joven señor ¿Y qué? ¿Es verdad que es muy bien parecido? No se lo puede usted ni imaginar Una belleza Alto Esbelto Esbelto Las mejillas encendidas ¿Ah, sí? Yo pensaba que era pálido ¿Y qué? ¿Qué te pareció? ¿Triste? ¿Pensativo? ¿Qué va? Nunca he visto un hombre tan loco Se le antojó ponerse a correr con nosotras Correr con vosotras Imposible Muy posible Y no sabe usted qué ocurrencia tuvo En cuanto nos cazaba Venga A besarnos Nastia Diga lo que digas Estás mintiendo Diga lo que digas La pura verdad No sé cómo pude quitarmelo de encima Pues así pasó todo el día con nosotras Pero no dicen que está enamorado Y que no mira a nadie No lo sé señorita A mí me miraba Hasta demasiado Y también a Tania Y a la hija del intendente Y a Pasha La de Colivino Y aunque sea pecado decirlo El muy bribón No ofendió a nadie Qué sorprendente ¿Y qué se dice de él en la casa? Dicen que es un señor buenísimo Muy alegre y bondadoso Solo tiene una cosa mala Le gusta mucho Demasiado perseguir a las chicas Aunque Por mí Eso tampoco es grave Ya sentar a cabeza con los años Cuánto me gustaría verlo Dijo Liza con un suspiro Ni que fuera tan difícil Tuquilobo no está lejos Solamente a tres vestas Vaya a dar un paseo hacia allí También puede ir a caballo Seguro que lo encuentra Sé que todas las mañanas Temprano va con la escopeta a cazar No Eso no estaría bien Puede pensar que le estoy persiguiendo Además Nuestros padres no se tratan Por lo tanto Yo tampoco podré conocerlo Ay, Nastia ¿Sabes qué? Me voy a disfrazar de campesina ¿Por qué no? Póngase una camisa gruesa Un sarafán Y vaya tranquilamente a Tuquilobo Le juro que Berestov No la dejará pasar Además Hablo perfectamente como la gente del lugar Ay, Nastia Mi querida Nastia Qué idea tan maravillosa Disfrazarme de campesina Liza se acostó con la intención De llevar a cabo su divertido plan Pasara lo que pasara Al día siguiente Desde por la mañana Emprendió la realización de su proyecto Mandó comprar en el mercado Hilo grueso Algodón azul y botones de cobre Con la ayuda de Nastia Cortó la camisa Y el sarafán Puso a coser A todas las sirviendas De la casa Y hacía Todo lo que estaba listo Liza se probó el traje recién hecho Y viéndose en el espejo Tuvo que reconocer Que nunca se había encontrado Tan encantadora Ensayó su papel Haciendo profundas reverencias Al andar Seguidas por repetidas Inclinaciones de cabeza Semejantes a las de los gatos De barro De los mercados Habló como las campesinas Tapándose la cara Con la manga Cuando se reía Y mereció La total aprobación De Nastia Tuvo una dificultad Intentó caminar Por el patio descalza Pero sus delicados pies Se resintieron De los pinchazos De la hierba Y la arena Y las piedrecitas Le parecieron Insoportables También en eso Le ayudó Nastia Tomó las medidas De los pies de Liza Fue corriendo al prado A ver a Trofín El pastor Y le encargó Un par de láptiz A medida Al día siguiente Liza Se despertó al amanecer En la casa Todos dormían Nastia estaba En la puerta Esperando al pastor Se oyó el sonido Del cuerno Y el rebaño Del pueblo Empezó a desfilar A lo largo De la casa señorial Al pasar delante De Nastia Trofín Le entregó Unos pequeños Laptis De colores Y recibió Cincuenta Copex De recompensa Liza Sin hacer ruido Se vistió De campesina Le susurró A Nastia Unas instrucciones Referentes A Miss Jackson Salió Por la puerta Trasera Y atravesando El huerto Corrió Hacia el campo En el campo Brillaba el amanecer Y las filas Doradas de nubes Parecían esperar Al sol Como los cortesanos Esperan al rey El cielo Despejado El fresco Matinal El rocío La brisa Y el cantar De los pájaros Llenaron el corazón De Liza De una alegría Infantil Temiendo encontrarse A alguien conocido Parecía que iba volando Al acercarse al bosque Que estaba en el límite De las posesiones De su padre Liza Caminó Más despacio Allí debía esperar A Alexei El corazón De la tía Con fuerza Sin saber ella Por qué Pero el miedo Que acompaña Nuestras travesuras Juveniles Constituye Su atractivo Principal Liza Se adentró En el espesor Del bosque Un ruido sordo Y resonante Saludó a la joven Su alegría Se fue calmando Poco a poco Se entregó Al dulce ensueño Pensaba Pero ¿Será posible Definir exactamente En qué piensa Una joven De diecisiete años Estando sola En el bosque A las seis De una mañana Primaveral? Así pues Iba avanzando Por un camino Bordeado Por grandes árboles Cuando de pronto Un hermoso Perro Perdiguero Empezó A ladrarle Liza Se asustó Y dio un grito En el mismo instante Se oyó Una voz Que decía Tu ves Sus boca Y sí Y el joven Cazador Apareció Entre los Matorrales No tengas Miedo Le dijo A Liza Mi perro No muerde Liza Ya se había Repuesto Del susto Y supo Enseguida Aprovechar Las circunstancias No señor Dijo Adoptando Un aire Entre asustado Y tímido Es que da mucho miedo Parece muy fiero Y se me va A echar Encima Otra vez Alexi El lector Ya lo habrá Reconocido Miraba fijamente A la joven Campesina Te acompaño Si tienes miedo Le dijo Me dejarás Ir a tu lado ¿Quién te lo impide? Contestó Liza El camino Es de todos ¿De dónde eres? De Priluchino Soy la hija De Vasili El herrero Voy por setas Liza Llevaba Una cesta Colgada De una cuerda ¿Y tú? ¿No serás De tu guílobo? Así es Soy el ayuda De cámara Del joven señor Alexi Pretendía igualar Sus relaciones Pero Liza Lo miró Y se echó a reír ¡Qué mentiroso! ¿Crees que soy tonta? Veo que tú eres El señor ¿Por qué lo crees? ¿Por todo? A ver Dime por qué ¿Cómo se puede Confundir un señor Con el criado? ¿Viste Si hablas De otra manera Además Llamaste al perro En extranjero Liza Cada vez Le gustaba más A Alexi Acostumbrado A no gastar Demasiados Cumplidos Con bellas Pueblerinas Intentó Abrazarla Pero Liza Se apartó De un salto Y adoptó Un aire Severo Y frío Que Pese a la gracia Que esto Le hizo A Alexi Le desalentó De intentos Futuros Si quiere Que sigamos Siendo amigos Dijo Ella Muy seria Haga el favor De comportarse ¿Quién te ha enseñado Estas finezas? Preguntó Alexi Riendose A carcajadas ¿No será Mi amiga Natzenka La doncella De tu señorita? He aquí Los caminos Por los que Se difunde La educación Liza Liza comprendió Que se había salido De su papel Y se corrigió Inmediatamente ¿Qué te crees? Dijo ¿Qué te crees Que nunca piso La casa de los señores? No te creas He visto Y he oído De todo Vaya Continuó Hablando contigo No voy a coger Ni una seta Sigue Tu camino Y yo seguiré El mío Vete con Dios Liza Quería retirarse Alexi La detuvo Cogiéndole la mano ¿Cómo te llamas Mi alma? Aculina Contestó Liza Procurando liberar Sus dedos De la mano De Alexi Suéltame Tengo que ir a casa Bueno Amiga Aculina Te prometo Que le haré Una visita A tu padre Vasily El herrero ¿Qué dices? Repuso Liza Con viveza No lo hagas Te lo pido Por Dios Si en mi casa Se enteran De que he estado En el bosque Sola Hablando con un señor No quiero ni pensar Lo que puede ocurrir Mi padre Vasily El herrero Sería capaz De matarme Es que quiero Volver a verte Ya vendré Alguna vez Por setas ¿Cuándo? Mañana mismo Aculina Querida Te daría un beso Pero no me atrevo Entonces mañana A la misma hora Sí, sí ¿No me vas a engañar? No, no te engaño Júramelo por Dios Te lo juro Por el Viernes Santo Los jóvenes Se separaron Liza salió Del bosque Atravesó el campo Se deslizó Por el jardín Y corrió A la granja Donde le esperaba A Nastia Allí se cambió De traje Contestando Distraída A su confidente Que le hacía Preguntas A vidas Y apareció En el comedor La mesa Estaba servida Para el desayuno Y Miss Jackson Ya cubierta De blanquete Y con el talle Tan ceñido Que parecía Una copa Estaba cortando Finas rebanaditas De pan El padre Elogió El paseo Matutino No hay nada Más sano Dijo Que despertarse Al amanecer Seguidamente Relató Varios casos De longevidad Humana Procedente De revistas Inglesas Y observó Que todas las personas Que habían vivido Más de cien años No probaron El vodka Y se levantaron Al amanecer Tanto en invierno Como en verano Lizano Le escuchaba Repasaba En su cabeza Todas las circunstancias Del encuentro De aquella mañana Toda la conversación De aculina Con el joven cazador Y poco a poco Empezó a sentir Remordimientos De conciencia En vano Repetía Que la conversación No había traspasado Los límites De la decencia Y que la travesura No podía tener Consecuencias La voz De la conciencia Era más fuerte Que la de la razón Lo que más sufrimiento Le causaba Era La promesa Que había dado Para el día Siguiente Casi estaba Decidida A no cumplir Su solemne Juramento Pero Alexi Después de una Espera infructuosa Podría ir al pueblo Y buscar a la hija Del herrero La verdadera Aculina Una muchacha Gorda Con la cara Picada de viruela Y de esta manera Descubriría Su frívola Ocurrencia Este pensamiento Horrorizó Aliza Y decidió Volver a la mañana Siguiente Al bosque Haciéndose Pasar Por Aculina Por su parte Alexi Estaba entusiasmado Y pasó Todo el día Pensando En su nueva Amiga Por la noche La imagen De la belleza De Death Morena Siguió Persiguiendo Su imaginación Apenas Despuntaba La aurora Cuando ya Estaba vestido Sin darse Tiempo Para cargar La escopeta Salió Al campo Con su fiel Sbogar Y corrió Hacia el lugar De la cita Prometida Pasó Cerca De media Hora De espera Insoportable Al fin Vio entre Los matorrales El Sarafán Azul Y corrió Al encuentro De la dulce Aculina Ella recibió Con una sonrisa Su entusiasmo Fruto Del agradecimiento Pero Alexi No tardó En descubrir En su rostro Una sombra De abatimiento E inquietud Quiso saber La causa Lisa Confesó Que se arrepentía De su conducta Porque le parecía Frívola Que por esta vez No había querido Faltar a su palabra Pero que era La última cita Y que le pedía Que con ello Acabara una amistad Que no podía Conducir a nada bueno Naturalmente Todo fue expresado Utilizando el habla De los campesinos Pero la idea Y los sentimientos Inusitados En una muchacha De pueblo Causaron La admiración De Alexei Utilizó Toda su elocuencia Para conseguir Que Aculina Renunciara A su decisión Procuró Convencerla De la inocencia De sus deseos Prometió No darle Nunca una razón Para el arrepentimiento Y obedecerla En todo Le rogó Que no lo privara De una sola alegría Verla a solas Aunque fuera Cada dos días Aunque fuera Dos veces Por semana Habló Con el lenguaje De la auténtica Pasión Y parecía Verdaderamente Enamorado Lisa Lo escuchó En silencio Prométeme Dijo ella Al fin Que nunca Me buscarás En el pueblo Ni preguntarás Por mí Dame tu palabra De que nunca Intentarás verme Salvo cuando Yo lo diga Alexi Quiso jurárselo Por el viernes Santo Pero ella Lo paró Con una sonrisa No tienes Que jurar Nada Me basta Con tu promesa Después De aquello Conversaron Amistosamente Paseando Por el bosque Hasta que Lisa Dijo Que era La hora De marcharse Se separaron Y Alexi Al quedar Solo No podía Comprender Como una Simple muchacha De pueblo Había conseguido En dos encuentros Tener ese Poder Sobre él Sus relaciones Con Aculina Tenían para él El encanto De la novedad Y Aunque Los preceptos De la extraña Campesina Le resultaban Difíciles En ningún momento Se le ocurrió Faltar a su palabra Lo que pasaba En realidad Era que Alexi Pese Al anillo Fatal A la misericordia Correspondencia Y a la sombría Desilusión Era un joven Lleno de bondad Y apasionamiento Con un corazón Puro Capaz De sentir Los placeres De la inocencia Si yo me dejara Llevar únicamente Por mi deseo No dudaría En describir Con todo detalle Los encuentros De los dos jóvenes La creciente Inclinación Mutua Y confianza Sus ocupaciones Y conversaciones Pero sé Que la mayor Parte De mis lectores No compartiría Mi deleite Estos Pormenores Por lo general Resultan Empalagosos Por tanto Voy a omitirlos Diciendo brevemente Que antes De que hubieran Transcurrido Dos meses Alexi Estaba perdidamente Enamorado Por mucho De brito De brito De pronto Un importante Acontecimiento Estuvo a punto De transformar Sus relaciones Una mañana Una mañana Clara y fría De aquellas Que tanto Abundan En nuestro Otoño Ruso Iván Petrovich Berestov Salió a dar Un paseo A caballo Llevándose Por si acaso Tres pares De galgos Al mozo De caballos Y varios muchachos Con carracas Al mismo tiempo Grigori Ivanovich Muromsky Seducido Por el buen Tiempo Mandaba Encillar Su yegua De cola Recortada E iba Recorriendo Al trote Sus posesiones A la inglesa Al acercarse Al bosque Vio a su vecino Montado Orgullosamente A caballo Con un Caftán Corto Forrado De piel De zorro Esperando Una liebre Que los chiquillos Echaban De los matorrales Con sus gritos Y carracas Si Gregori Ivanovich Hubiera Podido Prever Aquel Encuentro Sin duda Algún Habría Torcido En la dirección Opuesta Pero Se tropezó Con Berestov Inesperadamente Y de pronto Se encontró Con su vecino A la distancia De un disparo De pistola No había Nada Que hacer Muromsky Como buen Europeo Educado Se acercó A su enemigo Y lo saludó Corriente Cortésmente Berestov Le contestó Tan afanoso Como Un gozo De feria Saluda A los señores Cumpliendo La orden De su dueño En ese mismo instante La liebra Salió del bosque Y echó a correr Por el campo Berestov Y el mozo De caballo Gritaron A todo pulmón Soltaron A los perros Y los siguientes Al galope El caballo De Muromsky Que nunca había Estado En una cacería Se desbocó Del susto Muromsky Considerándose Un jinete Excelente Lo dejó Libre Contento Para sus adentros De la circunstancia Que le liberaba Del desagradable Interlocutor Pero el caballo Al encontrarse Entre un barranco Que no había visto Dio un salto Hacia un lado Y Muromsky No consiguió Mantenerse En la silla Cayó pesadamente Al suelo El hado Maldiciendo Y su yegua Como si de pronto Entrara en razón Se paró en seco Y cuando sintió Que había perdido Al jinete Iván Petrovich Acudió Inmediatamente Preguntando Si se había Hecho daño El mozo Acercó Al caballo Culpable Llevándolo De las riendas Ayudó A Muromsky A encaramarse Al caballo Y Beresto Le invitó A su casa Muromsky No pudo Negarse Ya que Se sentía En deuda Y gracias A ello Beresto Regresó A su casa Cubierto De gloria Habiendo Cazado Una liebre Y conduciendo A su enemigo Herido Y casi Prisionero Durante El desayuno Los vecinos Entablaron Una conversación Bastante amistosa Muromsky Pidió A Beresto Que le Prestara Un carruaje Confesando Que después Del golpe No se sentía Capaz De volver A su casa A caballo Beresto Lo acompañó Hasta la verja Y Muromsky No se marchó Hasta no obtener La palabra De honor De Beresto De que el día Siguiente Iría a almorzar Junto Con Alexi Ivanovich A su casa De Priluchino De esa manera Una antigua Y profunda Arraigada Enemistad Parecía Estar a punto De acabarse Gracias Gracias a una Yegua Asustadiza Lisa Corrió al Encuentro De Grigori Ivanovich ¿Qué significa Todo esto Papá? Dijo Sorprendida ¿Por qué Está Cojo? ¿Dónde Está su Caballo? ¿De quién Es ese Carruaje? Nunca Lo adivinarás My Dare Contestó Grigori Ivanovich Y relató Todo lo Ocurrido Lisa No daba Crédito A sus Oídos Grigori Ivanovich Sin darle Tiempo Para Recuperarse Anunció Que al día Siguiente Vendrían A almorzar Los dos Berestov ¿Cómo? Exclamó Lisa Poniéndose Pálida Los Berestov Padre Hijo Almorzarán Aquí Mañana No Papá Diga Lo que Diga Yo No Pienso Aparecer ¿Cómo? Exclamó Lisa Poniéndose Pálida ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto Loca? Repuso El padre ¿Desde ¿Cuándo Eres tan Tímida? ¿O es Que sientes Hacia ellos Un odio Hereditario Como Las heroínas Románticas? Ya está Bien No seas Boba No Papá Por nada Del mundo Aunque me Ofrecieran Todas Las riquezas No pienso Aparecer Ante Los Berestov Grigori Ivanovich Se encogió de hombros Y no discutió más Convencido de que Llevando la contraria A su hija Nada se podía conseguir Y se retiró A reposar Después De un memorable Paseo Lizabeta Grigori Se marchó A su habitación Y llamó A Nastia Estuvieron Largo rato Discutiendo Acerca De la visita Del día Siguiente ¿Qué pensaría Alexi Al descubrir Que su Aculina Era una Señorita Educada? ¿Qué opinión Le merecerían Su comportamiento Y costumbres? Por otra parte Lizab tenía Muchas ganas De ver Qué impresión Le haría Un encuentro Tan inesperado De pronto Tuvo una idea Se la comunicó Inmediatamente A Nastia Ambas La celebraron Como un gran Hallazgo Y decidieron Ponerla En práctica A toda costa Al día Siguiente Durante El desayuno Grigori Ivanovich Preguntó A su hija Si seguía Pensando Esconderse De los Berestov Papá Dijo Lisa Lo recibiré Si así Lo desea Pero con Una condición Independientemente De cómo Aparezca Y de lo Que haga usted No me lo va A reprochar Ni dar A muestra Alguna De sorpresa O descontento Una Nueva Ocurrencia Dijo Grigori Ivanovich Riendo Bueno Bueno Estoy de acuerdo Haz lo que quieras Diablillo De ojos Negros Y con estas Palabras Le dio un beso En la frente Y Lisa Fue Corriendo A prepararse A las dos En punto Un coche De fabricación Casera Llevado Por seis Caballos Entró En el patio Bordeando El círculo De césped Verde Oscuro El viejo Berestov Subió A las escaleras Ayudado Por los Criados Delibrea De Muromsky Su hijo Los seguía A caballo Juntos Entraron En el comedor Donde ya Estaba puesta La mesa Muromsky Recibió Sus vecinos De la manera Más cariñosa Le sugirió Le sugirió Que antes De comer Visitaran El jardín Y el pequeño Zoo Y los condujo Por los senderos Escrúpulosamente Limpios Y cubiertos De arena El viejo Berestov Lamentaba Para sus Adentros La cantidad De tiempo Y trabajo Perdidos En caprichos Tan inútiles Pero callaba Por educación Su hijo No compartía Ni el disgusto Del terrateniente Calculador Ni el entusiasmo Del orgulloso Anglómano Esperaba Impacientemente La aparición De la hija Del anfitrión De quien ya Había oído hablar En muchas ocasiones Y aunque su corazón Como sabemos Pertenecía a otra Una joven Belleza Siempre tenía Derechos Sobre su imaginación Una vez En el salón Los tres Se sentaron Juntos Los viejos Recordaron Tiempos pasados Y anécdotas De servicio Y Alexei Meditó el papel Que debería adoptar En presencia De Lisa Decidió Que en cualquier Caso Lo más adecuado Sería aparecer Frío Y distraído Para lo cual Tomó las medidas Necesarias La puerta Se abrió Alexei Volvió a la cabeza Con tal indiferencia Que una Desenvoltura Tan orgullosa Le haría temblar El corazón De la coqueta Más emperternida Desgraciadamente En lugar De Lisa Entró La vieja Miss Jackson Empolvada Encorsetada Con los ojos Bajos Y una pequeña Reverencia Y la maravillosa Y la maravillosa Maniobra Militar De Alexei Se desperdició Totalmente Apenas tuvo Tiempo De volver A prepararse Cuando la puerta Se abrió De nuevo Y esta vez Entró Lisa Todos se levantaron El padre El padre Inició Las presentaciones De los invitados Cuando de pronto Se detuvo Y se mordió Los labios Percipitadamente Lisa Su Lisa De tez morena Estaba cubierta De blanquete Hasta las orejas Y con las cejas Más pintadas Que Miss Jackson Llevaba Unos tirabuzones Falsos De un color Mucho más claro Que el de su pelo Cardados Como O la peluca De Luis XIV Las mangas A lo imbécil Se alzaban Como el miriñanque De Madame de Pompadour El talle Estaba tan ceñido Que parecía La letra X Y todos Los brillantes De su madre Que todavía No habían peñado Refugían En sus dedos Cuellos Y orejas Alexei No podía Reconocer A su aculina En esta señorita Tan brillante Y ridícula Su padre Le besó la mano Y Alexei Lo mitó Con gusto Al rozar Sus dedos Blanquísimos Tuvo la impresión De que temblaban En ese momento Se fijó En el pie De la dama Expuesto Con cierta intención Y calzado Con la mayor Coquetería Esto le permitió Reconciliarse Algo Con el resto De su atuendo En lo que se refiere Al blanquete Y a las cejas Pintadas Hemos de confesar Que Debido A su candor No reparó En ello Al principio Y más adelante Tampoco llegó A sospecharlo Gregory Vanovis Recordó Su promesa Y procuró No mostrar La menor sombra De sorpresa Pero Pero la ocurrencia De su hija Le pareció Tan divertida Que consiguió Dominarse A duras penas Quien menos Pensaba En la risa Era la estirada Inglesa Adivinó Que el banquete Y la pintura De las cejas Habían sido Extraídos De su cómoda Y el intenso Rubor De la irritación Estuvo a punto De atravesar La blancura Artificial De su rostro Lanzaba Miradas Encendidas A la joven Traviesa La cual Aplazando Cualquier explicación Para otro momento Hacía Como Si no Las notara Se sentaron A la mesa Alexis Seguía Jugando El papel De joven Distraído Y meditabundo Liza Hacía Remilgos Hablaba Entre dientes Estirando Las palabras Y solo En francés El padre Se la quedaba Mirando Frecuentemente Sin comprender El fin Que perseguía Pero encontrándolo Todo bastante gracioso La inglesa Estaba Furiosa En silencio Solamente Iván Petrovís Estaba Como en su casa Comía Por dos Bebía Y su Medida Se reía De su propia risa Y a cada momento Se hacían Más amistosas Tanto su conversación Como sus carcajadas Por fin Se levantaron De la mesa Los invitados Se marcharon Y Grigori Ivanovich Dio renda suelta A la risa Y a las preguntas ¿Por qué has decidido Tomarles el pelo? Preguntó Aliza ¿Sabes lo que te digo? Te sienta muy bien El blanquete No quiero entrar En los secretos De la belleza femenina Pero en su lugar Empezaría a usarlo Sin exceso Naturalmente Solo un poco Liza estaba Entusiasmada Con el éxito De su ocurrencia Abrazó al padre Le prometió Pensar en su consejo Y se precipitó A aplacar A la irritada Miss Jackson Quien consintió A duras penas Abrir las puertas Y escuchar Las explicaciones A Liza Le había dado Tanta vergüenza Aparecer Ante gente desconocida Con una testa morena No se habría atrevido A pedir Estaba segura De que La buena La querida Miss Jackson La perdonaría Etcétera Miss Jackson Habiéndose asegurado De que Liza No había querido Hablar de ella Se calmó Le dio un beso Y como señal De reconciliación Le regaló Un botecito De blanquete inglés Que Liza Aceptó Con expresiones Del más sincero Agradecimiento El lector Se podrá imaginar Fácilmente Que a la mañana Siguiente Liza No faltó En el bosque De las citas ¿Estuviste ayer En casa De nuestros señores? Preguntó Enseguida A Alexi ¿Qué te pareció La señorita? Alexi contestó Que no se había Fijado en ella Es una lástima Repuso Liza ¿Por qué? Preguntó Alexi Porque Quería preguntarte Si es verdad Eso que dicen ¿Qué dicen? Dicen que me parezco A la señorita Que disparate A tu lado Parece un verdadero Monstruo ¿Qué dices? La señorita Es tan blanca Tan presumida ¿Cómo me voy A comparar con ella? Alexi le juró Que era mejor Que todas las blancas Señoritas Y para tranquilizarla Del todo Se puso a describir A su señorita En unos términos Tan divertidos Que Liza Se rió De todo corazón De todos modos Dijo Suspirando Aunque puede Que la señorita Sea ridícula A su lado Soy Una tonta Analfabeta Vaya Dijo Alexi Pues sí que es una razón Para lamentarse Si quieres Te enseño a leer En un momento Es verdad Dijo Liza ¿Y si probamos? Cuando quieras Empecemos Ahora mismo Se sentaron Alexi sacó Del bolsillo Un lápiz Y un cuaderno De notas Y Aculina Aprendió El alfabeto Con una rapidez Sorprendente Alexi no salía De su asombro A la mañana Siguiente Liza intentó Escribir Al principio El lápiz No le obedecía Pero poco rato Logró dibujar Unas letras Bastante aceptables ¡Qué milagro! Decía Alexei Avanzamos Más que si Fuera el sistema De Lancaster Efectivamente Durante la tercera Lección Liza ya leía Lentamente Natalia Hija De Boyardo Interrumpiendo La lectura Con unas observaciones Que maravillaban A Alexi Y Llenó Una página Entera Con carabatos Aforismos Sacados De cuento Al cabo De una semana Empezaron A escribirse Instalaron La oficina De correos En el hueco De un viejo Roble Nastia Desempeñaba En secreto Las funciones De cartero Alexi Llevaba Al roble Sus cartas Escritas Con grandes Letras Y Encontraba Allí mismo Hojas De un papel Azul Sencillo Cubiertas De garabatos De su Amada Era evidente Que Aculina Iba Asimilando Una forma De expresarse Más Refinada Y que Su inteligencia Se cultivaba Y se Desarrollaba De forma Notable Entre tanto El conocimiento Que habían Trabado Iván Petrovich Versos Y Grigori Ivanovich Muroski Cada vez Se fortalecía Más Y pronto Se convirtió En amistad Gracias A la siguiente Circunstancia Muroski Pensaba A menudo Que con la muerte De Iván Petrovich Todas Sus posesiones Pasarían A Alexi Ivanovich Con lo cual Alexi Ivanovich Se convertiría En uno De los Terratenientes Más ricos De la provincia Y que no Existía Razón Alguna Para que No se Casara Con Lisa Por su Parte El viejo Berestov Aún Reconociendo En su vecino Cierta propensión Al disparate Como él Decía La chifladura Inglesa No podía Negarle Muchas Cualidades Excelentes Como por Ejemplo Una Rara habilidad Para los Negocios Además Grigori Ivanovich Era paciente Del conde Pronsky Hombre notable E influyente Quien podía Serle muy útil A Alexi Y a Muromsky Así Pensaba Iván Petrovich Seguramente Se alegraría De casar A su hija De una manera Tan ventajosa Durante un tiempo Los viejos Estuvieron Meditándolo Sin confesárselo A nadie Hasta que Un buen día Lo hablaron Se abrazaron Se abrazaron Prometieron Trabajar Bien El asunto Y se pusieron Manos A la obra Cada uno Por su lado A Muromsky Se le planteaba Una dificultad Convencer A su vez Si de que Entablar Amistad Con Alexi A quien No había visto Desde aquella Comida memorable No parecía Que se gustaran Demasiado Alexi No había Vuelto A Priluchino Y Lisa Se marchaba A su habitación Cada vez Que Iván Petrovich Les honraba Con su visita Sin embargo Pensaba Grigori Ivanovich Si Alexi Viniera Todos los días A Lisa No le quedaría Más remedio Que enamorarse De él Es lo normal El tiempo Lo arregla Todo Iván Petrovich Estaba menos Preocupado Por el éxito De su empresa Aquella misma Tarde llamó A su hijo A su despacho Encendió La pipa Y después De un silencio Dijo ¿Cómo es eso Aliosha Que no has vuelto A hablar De tu carrera Militar Ya no te seduce El uniforme De usar No papá Respondió Alexi Respetuosamente Veo que usted No quiere Que me haga Usar Mi deber Es obedecerle Bien Contestó Iván Petrovich Veo que eres Un hijo Obediente Eso Me consuela Yo tampoco Quiero forzarte Ni obligarte A ingresar Ahora mismo En el servicio Civil Mientras tanto Quiero casarte ¿Con quién Papá? Preguntó Asombrado Alexi Con Lizabeta Grigorchena Muroskaya Contestó Iván Petrovich Es un buen Partido ¿No te parece? Papá Todavía no Pienso casarme Tú No pensarás Pero yo Lo he pensado Por ti Como usted Quiera Pero Lisa No me gusta Nada Ya te gustará El tiempo Lo arregla Todo No me siento Capaz De hacerla Feliz Su felicidad No es asunto Tuyo Entonces ¿Es así Como respetas La voluntad Paterna? Muy bien Como usted Guste Pero yo No quiero Casarme Ni me Casaré Te casarás O si no Te maldigo Y toda la propiedad Vive Dios La vendo O la dilapido Sin hacerme Ni un cópec Te doy Tres días Para pensarlo Y mientras tanto Apártate De mi vista Alexi sabía Que si su padre Se le metía Algo en la cabeza No se podía Sacar de allí Ni con un clavo Como decía Taras Sokitín Pero Alexi Había salido Al padre Y era igualmente Difícil hacerle Cambiar de idea Se retiró A su habitación Y se puso A pensar En los límites De la autoridad Paterna En Lisbeta Grigorchitna En la solemne Promesa del padre De convertirla En mendigo Y finalmente En aculina Por primera vez Se daba cuenta De que estaba Perdidamente enamorado Se le pasó Por la mente La idea romántica De casarse Con una campesina Y vivir De su propio trabajo Y cuanto más Meditaba en este paso Tan decisivo Más razonable Le parecía Desde hacía unos días Los encuentros En el bosque Se habían acabado A causa de las lluvias Alexi escribió Una carta A culina Con su letra Más clara Y su estilo Más apasionado Le comunicó El peligro Que le acechaba Y le ofreció Actos seguidos Su mano Sin perder un momento Llevó la carta Correos Al hueco Del roble Y se acostó Bastante satisfecho De sí mismo Al día siguiente Alexi Firme en su intención Fue por la mañana Temprano A casa de Mirosky Para explicarle Todo sinceramente Tenía la esperanza De despertar Su generosidad Y de atraerlo A su campo ¿Está Grigori Ivanovic? Preguntó Deteniendo Al caballón De la puerta Del castillo De Briluchino No señor Contestó Un criado Grigori Ivanovic Ha salido Esta mañana Qué mala suerte Pensó Alexi Y no estará Elizabeta Grigordjevna Sí señor Alexi Saltó Del caballo Entregó Las riendas Al criado Y entró En la casa Sin que le anunciaran Se va A solucionar Ahora mismo Pensó Acercándose Al salón Se lo Explicaré A ella Entró En el salón Y se quedó Petrificado Lisa No Aculina Su dulce Aculina De tez morena Vestida Con un traje Blanco De mañana No de Sarafán Estaba sentada Junto a la ventana Leyendo su carta Estaba Tan absorta Que no le oyó Entrar Alexi No pudo Contener Una exclamación De júbilo Lisa Se estremeció Levantó La cabeza Dio un grito Y quiso Huir Alexi Se precipitó Para detenerla Aculina Aculina Lisa Intentaba Salir Mesías 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 Repetía Escondiendo La cara Aculina Mi querida Aculina Repetía Él Besándole Las manos Miss Jackson Testigo De esta Estrela No sabía Qué pensar En ese momento Se abrió La puerta Y entró Grigori Panovich Ajá Dijo Bromsky Parece Que ya habéis Arreglado Las cosas Los lectores Me excusarán De la Innecesaria Obligación De Describir El Desenlace Fin